Así que, si no te encuentro en la calle, ya te ibas volando, rápido. Te explico. ¿Qué? Fui a tu oficina, no estabas. Vine a tu casa, no estabas. Pregunté, ¿a qué hora llega la señora Loli? No sabemos. Entonces me voy a quedar a vivir acá. Me fui, la llamo por teléfono, hago una cita y vengo. Ay, Osvaldo, no me vas a decir que te has puesto cascarrabias, ¿no? Cascarrabias no, pero menos tolerante. Ay, no puedo creerlo. Es una cuestión de la edad. Edad, no tenés edad, ¿estás? Sí, bien enchapado, bien enchapado estoy. No te olvides que yo soy del 15, querida. Del 15. A propósito del 15, te voy a contar. Siéntate, por favor. Gracias. Hacé de cuenta que estás en tu casa, ¿no? A propósito del 15, a ver Santa Cruz, dijo, de 1915 hay una cantidad de actores enorme. Y empezó a nombrar fulano, fulano, fulano. Y dijo, yo también soy del 15. Claro. Osvaldo Miranda también es del 15, escorpiano, del 3 de noviembre. Y nombró a un actor y dijo, ese actor, que también es del 15, por esos caprichos de la matemática, ahora tiene 5 años menos que todos nosotros. Y se sacó poco, porque los actores, queridos. Pero escúchame, yo estoy curiosa, ¿qué te anda pasando? Porque te veo preocupado y ¿por qué querías verme? Bueno, todo esto era un barniz, estoy así, porque estoy realmente desesperado. ¿Qué te pasa? No es para menos lo que me está pasando, es una cosa que vos que sos mi amiga tenés que saberlo. ¿Qué? Me dejó Catalina. Debajo, que tenía muchas ganas de verte. Ay, qué lindo. De verdad, miráte. Yo también. No, 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 te voy a decir una cosa. Vos sos como los vinos finos. Los años te mejoraron. No, porque, mirá, un actor muy amigo mío, cuando veía a una chica que le gustaba mucho, se acercaba, si era buena moza, le decía, para la otra reencarnación no te comprometas. Yo te voy a hacer una pregunta que seguramente nadie te la hizo. De no ser actor, ¿qué te hubiera gustado ser? A ver. Te vas a sorprender. ¿Qué? Me hubiera gustado ser torero. Pero torero de gran tronío, como gallitos dicen que fue. Pero, así de torero. Me imagino, Loli, que soy torero. Sueño con eso. Sueño que entro a la plaza. Todo el mundo. Con la cuadrilla. Yo, Baldo, sí, sí. Pero si no fueras tan cabeza dura y quisieras volver a la escena, a la televisión, a la comedia, ¿ves? A mi show. ¿A tu show? Y con tu sueño de torero podríamos, por ejemplo, montar un cuadro fenomenal y cantar aquello de... Un día de San Eugenio, yendo hacia el prado le conocí. Olé. Era el torero de Mastronío y el más castigo de tu Madrid. Iba en caleza pidiendo guerra y yo, al mirar, me estremecí. Olé. Y él, al notar, lo bajó del coche y muy garboso vino hacia mí. Azúcar. Tiró la capa con un gesto altivo y descubriéndose, me dijo así. Pisa morena. Olé. Pisa con garbo y un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie. Voy a pedirte un gran favor, que vos no me lo vas a negar. ¿Qué? Mientras parte, Catalina, haceme el favor de cederme a Fanny tu mucama. ¿A Fanny? Claro. Pero sí, no va a tener ningún inconveniente. Al contrario, va a ir encantadísima. Pero, decime, ¿vas a dar alguna fiesta importante, alguna cosa así? ¿Eh? Contame, contame. Bueno, celebro los 48 años del día que yo la conocí, Amelia. Ella no sabe nada, cree que yo me olvidé. Sí. No, 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 no. ¿A qué me voy a olvidar? Entonces, va a venir gente, qué sé yo, y necesito a alguien que ordene todo. Claro, que te ayude. Y, bueno, y alguna linda sorpresa de tenés. La tengo preparada, la sorpresa la tengo preparada. ¿Ah, sí? Una medalla grande y así, que dice, Amelia, gracias por aguantarme. No, no, pero yo me refiero a una sorpresa. Mira, vos que sos un actorazo y un galán, vos tenés que tomar la amelía, bien así. Muy pegadito, muy cariñoso, muy chic to chic. Ah, así, mejilla, mejilla. Exactamente, y cantarle. Cielo, en el cielo, me parece estar si bailo junto a ti. Y al compás de un suave ritmo te diré de mi amor mientras bailamos. Chic to chic.